Tres son los decretos legislativos que deben de ser derogados en el Congreso Nacional para que Honduras avance en el combate a la corrupción y que el Ministerio Público tenga la posibilidad de acceder a la información pública e investigar casos de corrupción. En el primer decreto es el 116-2019, la ley especial para la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social, comunitarios, infraestructuras y programas sociales, conocido como fondos departamentales. Asimismo, el segundo decreto es el 57-2020, específicamente en la interpretación a los artículos 217, 219 y 220 del Código Procesal Penal y el artículo 8, número 1. Este decreto limita en el decomiso de documentación que pueda servir para fortalecer las investigaciones. A todos los ciudadanos que le exijan a sus diputados que cuando aquí se someta a votación la derogación del decreto 116-2019, que es el que blinda al fondo departamental, que le exijan a los diputados que voten en contra de este decreto. Es decir, si nosotros lo derogamos, que voten a favor de derogarlo. Ahí se va a ver quiénes están a favor del fondo y que se cuelta información y quiénes estamos en contra del fondo. Por cierto, ese lo presenté yo el 4 de febrero. Son los hechos los que hablan. De igual forma, el decreto 93-2021 deben de realizarse reformas al Código Procesal Penal, Ley de Lavado de Activos y Código Penal. Este decreto junto al 97 limitan el acceso a la información pública, lo cual es importantísimo para rastrear los fondos de la corrupción. Pero a criterio de miembros de sociedad civil, esto es contradictorio, ya que en el Congreso denominado del pueblo dicen estar en contra de la corrupción, pero aprueban decretos que evidencian lo contrario. Difícilmente la comunidad internacional va a ceder a la petición de un gobierno, de un Congreso Nacional que lamentablemente en los últimos meses ha ido legislando a favor de la corrupción, a favor de la impunidad. Una ley, por ejemplo, la versión 2.0 del pacto de impunidad que nosotros llamamos, que tenía, que era para 3, o sea, justamente para 3 o 4, ¿verdad? Cuando no tenía que ser así. En su momento, Luis Javier Santos, director de la UFERCO, manifestó que el decreto 93-2021 establece un procedimiento especial para poder acceder a la información pública. Esto hace todavía mucho más burocrático el acceso a la información en estas investigaciones. Lo principal es que el acceso a la información sea de manera expedita, pero los profesionales del derecho le recuerdan que esa solo es una excusa, porque en el Congreso Nacional le otorgaron supremos poderes para las investigaciones. Recuerde que a la UFERCO se le dieron grandes potestades en este gobierno. En todo caso, la UFERCO, que tiene la misma, está al mismo nivel del fiscal general, ya puede actuar. Estoy de acuerdo que se elimine ese decreto, definitivamente, y que no se vuelva a ponerle trabas al Ministerio Público, porque es el que representa los intereses de nosotros a la hora de actuar en juicio. Es decir, es el único que puede presentar requerimientos fiscales contra aquellos criminales, especialmente criminales, que le roban el dinero al pueblo hondureño. Estos decretos podrían ser parte de las condiciones para la llegada de la SISI. En el Congreso Nacional no son sometidos porque, según datos del propio presidente Luis Redondo, solo cuentan con 83 votos y se requieren 86 votos. Con las imágenes de René Martínez y la edición de Gustavo Cortés, Alex Cáceres, Hable Como Habla Televisión Digital.